Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natucho, para los que no me conocen si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte, darle like, compartirlo y seguirme en mis redes sociales y si, vamos a estar reaccionando a Teresa M. Alba que en su momento ellos habían borrado el video y por esa razón que me decían reaccionar a la letra aunque sea pero no, yo dije no, yo quiero el video. Ha llegado el momento, así que ya mismo comencemos con este video. La tristeza me gobierna y para mí ya no hay lugar, por más que quiera mis piernas ya no quieren caminar, trate de salir ileso, aunque no lo pude lograr, y ahora que siento tu peso, siento que puedo volar. No me pidas que te quiera cuando ya te quiero, no me pidas que te espere porque ya te espero, no me pidas que no mientas, yo te soy sincero, no me pidas que no falle como otros lo hicieron. No me pidas que me quede, sabes que no puedo, no me pidas que no olvides que tú vas primero, solo quiero que recuerdes que por ti me muero, y ojalá algún día te quieras como yo te quiero. Wow, 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 wow. 3Ai me... Lo más. No me pidas que te quiera cuando ya te quiero, que pasada chicos. Quisiera darte mis ojos Pa' que te pudiera ver Viera que ya eres perfecta Incluso en tu forma de ser Sé lo que piensas te afecta Y eso lo puedo entender Pero esta es la última recta No tienes na' que perder Cuántas veces te sentiste sola Incluso cuando siempre estuve para ti Cuántas veces te rompiste Toda solo por curar las heridas en mi Sabes que no soy perfecto Tengo efectos Que ya son parte de mí No soy el sentir afecto Pero este efecto Es el que tú tienes en mí No sé qué hiciste en mi ser Pero me hiciste crecer Vale más de lo que crees Más de lo que pueden ver Sé que te puedo perder Sé que te voy a perder Y aunque mañana no estés Y aunque mañana no estés No me pidas que te quieras Cuando ya te quiero No me pidas que te espere Porque ya te espero No me pidas que no mientas Yo te soy sincero Me encantan Me encantan Los amo Son increíbles No entiendo para qué existe El dislike en YouTube YouTube por favor Sácame eso Sus letras son espectaculares chicos No me pidas que no falle Como otro lo hicieron No me pidas que me quede Sabes que no puedo No me pidas que no olvides Que tú vas primero Solo quiero que recuerdes Que por ti me muero Y ojalá algún día te quieras Como yo te quiero No me pidas que no olvides Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción Me encantó, es increíble Tanto al principio como al final Recordando esos momentos de cuando eran chicos No sé realmente de qué país son Si alguno sabe y me lo quiere dejar en los comentarios Gracias por eso No tengo más nada que decir A mi me super encantan Tienen unos temas muy de amor Y a mi me flipan Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo bien Bye